Cracks, aunque ustedes no lo crean, Chicharito se volvió a lesionar. Y no, no es la misma noticia de hace varias semanas. En realidad, otra vez se rompió Javier. Mediante un comunicado, Chivas explicó que Hernández tiene una nueva molestia en el bíceps femoral de la pierna izquierda y que esta lesión se dio en un mal aterrizaje durante el partido contra León. En el partido del miércoles, Chicharito entró de cambio al minuto 79. Bueno, pues esos 11 minutos más lo que agregó el árbitro fueron suficientes para lesionarse otra vez. Además, Chivas ni siquiera dio un tiempo determinado de recuperación y explicaron que todo dependerá de su evolución y que además ahora Chicharito se someterá a un programa especial de trabajo para un reacondicionamiento físico. Hasta ahora han sido ya 5 lesiones diferentes de Javier desde su regreso a Chivas y solamente un gol anotado. ¿Creen que realmente veamos otra vez a Javier en un buen nivel? Y aunque parece que en Chivas hay pocos motivos para celebrar, hoy están de fiesta porque su dueño Amaury Vergara festeja su cumpleaños. La cuenta oficial del club felicitó a Amaury y de inmediato llegaron los comentarios de aficionados molestos por los pocos resultados. Y es que, a ver cracks, la realidad es que las cosas pues no le han salido para nada a Amaury, quien ya tiene 5 años como presidente del Guadalajara y todavía no ha podido ganar ningún título. Además, el América ya se separó a 3 campeonatos del rebaño y Chivas perdió una final en casa. Sin duda, son resultados que no dejan bien parada a la gestión de Amaury. Pero, al menos el optimismo de que las cosas serán mejores está presente y en sus redes sociales Amaury contestó algunas preguntas de aficionados, donde dejó claro que confía en estas Chivas. Yo creo que tenemos un gran plantel, grandes jugadores con mucho talento, que están muy comprometidos y un vestidor saludable. Creo que tenemos un gran cuerpo técnico, un gran entrenador, una gran directiva y el club está mejor que hace muchos años, está mejor que nunca. Entonces, yo creo que Chivas está para pelear los primeros puestos del torneo, calificar a Liguilla directo y pelear ese campeonato. Calificar directo y pelear el campeonato es lo que quiere Amaury. ¿Creen que el equipo se lo pueda dar de cumpleaños? Hermanos, lamentablemente se confirmó lo que se temía. Aviles Hurtado sufrió una lesión muy grave y estará fuera por lo menos 4 meses. Así que se acabó el torneo para el jugador de Juárez. Todo esto después de la dura barrida de Germán Berterame de Rayados. Por ahora, la comisión disciplinaria solamente decidió suspender dos partidos al delantero, por lo que se perderá los juegos ante el Mazatlán y las Chivas. Pero ya hay información de medios como Fox Sports asegurando que Juárez está pensando pedir la inhabilitación de Berterame por el mismo tiempo que dure la lesión de Avilés. Por cierto, la comisión disciplinaria de la Liga de Expansión le dio cuatro partidos a Luis Ruiz por fracturar al Hobbit Bermúdez. Sanción que también muchos están considerando insuficiente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Berterame y Ruiz deben ser inhabilitados? ¿O cuántos partidos creen que deberían de suspenderlos? Javier Aquino se queda en Tigres. El volante renovó hasta diciembre de 2025, pues su contrato terminaba al finalizar este torneo. Javier cumplirá al menos 10 años en el equipo. Roy Mackay, embajador del Bayern Múnich, alabó la cantera de Tigres y señaló a tres jóvenes que ha estado observando en torneos juveniles. Ellos son Isaías Galván, Luis Gómez y Luis Ibarra. Hay equipos con grandes inversiones y creo que tenemos las mismas probabilidades de equipos como Monterrey, Tigres, Toluca o Chivas. Esto dijo André Yardini sobre la nómina de la América. Cracks, nos despedimos con estos dos videos del Chicote Calderón que como saben siempre hay esta polémica con la afición de su ex equipo de Chivas y con la de América y en este video como vemos pues le ponen ahí la camisa de Chivas, él dice que no se le ve bien, miren, chequen lo que hizo. Mucha felicidad América, estamos al tiro. Y luego le ponen a firmar la de la América. ¿Papá es papá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? ¿La mamá? Ustedes cracks, ya saben, nos interesa su opinión. ¿Qué opinan de la actitud del jugador de la América? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Los leemos acá en los comentarios. Y recuerden suscribirse a este canal para que no se pierdan nuestros videos. Todo este fin de semana, ya saben, los vamos a mantener muy bien informados tanto aquí en el canal como en las redes sociales. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Suscríbete al canal!